La costumbre engendró el aburrimiento entre los dos No sabemos si dejarlo seguir será mejor No es tu culpa ni tampoco puede ser la culpa mía Solo sé que aquel cariño hoy es cosa de otros días Si pensábamos que nuestra unión podía resultar Hemos visto con la práctica que todo tiende a cambiar Es posible que la causa sea nuestra inmadurez O que el hombre siempre es solo y lo mismo la mujer ¿Te parece que debemos continuar la relación? Y yo pienso que cortemos antes de que sea peor Si no existen garantías de que esto sea verdad ¿Quién sabe a quién con el tiempo la razón se le dará? Entre tanto no podemos resolver nuestro problema Yo te quiero y tú me quieres de una inestable manera Y a este término prefiero separar nuestros caminos Mucha suerte y por favor créeme que lo he sentido ¿Te parece que debemos continuar la relación? Y yo pienso que cortemos antes de que sea peor Si no existen garantías de que esto sea verdad ¿Quién sabe a quién con el tiempo la razón se le dará? Entre tanto no podemos resolver nuestro problema Yo te quiero y tú me quieres de una inestable manera Y a este término prefiero separar nuestros caminos Mucha suerte y por favor créeme que lo he sentido Luego Yo te quiero y tú me quieres ver en este tema Yo te quiero y tú me quieres de una enestable manera